La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. No te rindas ni te resignes a las evidencias físicas de tu cuerpo. Así que toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace. Créele a Dios y declara su palabra. Ahora, repite después de mí. Amado Padre Celestial, estoy aquí con tu palabra preciosa que es la verdad, la Biblia, y tú me instruyes acerca de mi salud, de mi sanidad, y me pones un gran ejemplo en la vida de Jesucristo, mi Rey, Señor y Salvador. Aquí en San Mateo 12.15, tú dices, Señor, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Amado Jesús, yo te he seguido y por lo tanto sé que esta promesa me pertenece. Tú sanas a todos y vas a sanar hoy a Ricky Ricón, di tu nombre, me vas a sanar a mí porque es parte de tu palabra, es parte de tu promesa. Tú no estás limitado ni por mi diagnóstico ni por lo grande o pequeño de las aflicciones que estoy sufriendo. Tú no estás limitado por nada. Por eso me pongo de acuerdo mi fe, creerte a ti, creyendo tu palabra, de acuerdo contigo, ni siquiera los dolores o los síntomas que tengo o a la evidencia de los análisis o de los diagnósticos. Aquel que te sigue será sano. Aquel que te sigue Jesús será sano y yo te creo, yo te he aceptado, te he recibido en mi corazón. Creo que eres mi Dios, mi Rey, mi Señor y te sigo. Por lo tanto, por lo tanto, me declaro sano. Hablo vida a mi cuerpo, hablo salud a mi corazón, a todos mis órganos, a donde quiera que hay una aflicción. Yo hablo vida y la creo, la declaro, la recibo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén.